Buenas noches, buenas noches mi gente, buenas noches, fue un buen partido, este, estuvo bastante cerrado, al final el score, verdad, no te, no se pueden dejar mucho, llevar por el score final, fue bastante parejo hasta el cuarto parcial, estaba ahí, empate por uno, así, este, estoy aquí con mi jersey de Orlando Magic, de la leyenda de Ben Scatter, que jugadorazo. Bueno mi gente, vamos al partido, Denver Nuggets, 119-108 sobre los Ángeles Lakers, toman ventaja en esta serie de 3-0, están a una victoria de llegar a su primera final en la historia de esa franquicia, han llegado a la final de la conferencia en el 2009, Carmelo Anthony con John C. Phillips, perdieron frente a Kobe Bryant y sus Lakers, y en el 2020 de la burbuja, perdieron también frente a los Lakers, nunca han llegado a una final de la NBA, están a una victoria, lo más cerca que han estado en su, en su historia. La historia de esta franquicia. Por Denver, ¿qué clase primera mitad tuvo Jamal Murray? 30 puntos, y dije, wow, este chamaco va a ir para 40-50 puntos. No fue así, en la segunda mitad se enfrió, no tuvo verdad, la misma, el mismo impacto que tuvo en la primera mitad, pero en la primera mitad los cargó, y fue sumamente importante, porque Denver no estaba jugando muy bien en la primera mitad. Nikola Jokic, 24 puntos, 8 asistencias, 6 rebotes, no tuvo una buena primera mitad, tuvo un problema de falta, la vamos a hablar ya mismo. En la primera mitad, en la primera mitad, tenía ya cuatro faltas en el tercer parcial, solamente tenía 9 puntos, lo que quiere decir que en el cuarto parcial estuvo increíble, anotó 15 puntos, no hubiese estado un intento de campo en el cuarto parcial, en este partido sí lo hizo, especialmente un triple sumamente clutch, cuando jugué estaba por 7, existió un triple quedando varios minutos, que le dio la ventaja nuevamente a Denver de 10. Bruce Brown, juego increíble, 15 puntos, 5 rebotes, este tipo hace todo en la cancha, es como una navaja de esa Swiss Army, hace todo, defiende, se está triple, es atlético, pasa la bola bien, coge rebotes ofensivos, hace todo, hace todo lo que tú quieras, un jugador de rol. Michael Porter Jr., me gustó como jugó, 14 puntos de rebote, triples certeros, triples cuando mal necesitaban, Kentavius Cowell Pope, 17 puntos, se los dije en el video pasado, del juego pasado, Kentavius Cowell Pope, KCP, que va a jugar bien en Los Ángeles, ha jugado en este equipo, los quiere derrotar, los quiere eliminar, lo cambiaron, se siente mal por eso, es capaz de anotar puntos, lo hizo en el primer partido, en el segundo partido tuvo problemas de faltas personales, dio dos faltas rápidas en el primer parcial, y quiso hoy, en el tercer cuartel, tres triples, sumamente importante, y 17 puntos, mucho crédito a ellos, mucho crédito a ellos. Por los Lakers, Anthony Davis, 28 puntos, 18 rebotes, no puedes pedirle mucho más a este jugador, jugó como lo que es uno de los mejores 5 jugadores del mundo, 61% de Nintendo de campo, jugó súper bien, no puedes pedir nada más, anotó 40 en el primer partido, 28 hoy, sabe, está jugando brutal, 40 y 10, 28 y 18, que mejor que eso, mi gente, no puedes jugar mejor, la culpa es de Davis, jugó sumamente bien. Austin Reeves, 23 puntos, con 7 rebotes, sumamente cloche en el cuarto parcial nuevamente, estando triple sumamente importante, LeBron James, a pesar de que ustedes saben que yo soy un detractor de LeBron, no puedo decir nada negativo sobre LeBron, 23 puntos, 12 asistencias, 7 rebotes, 19 intentos al canasto, que está súper bien, en sexto 8 para un 42%, no está muy alto ese porcentaje, pero cuando tienes un gol de 38 años de edad, que ha tenido lesiones, que está tratando de defender al 100%, ¿verdad? Al otro lado, no puedes decirle que te cargue, que te meta 40, 50, como en algún momento puedo hacerlo. En triples, lo único que te puedo decir de LeBron es que, a mí personalmente, si yo fuera fanático de este equipo, me molestaría que intentara tantos triples. Hoy nuevamente intentó 9, solamente en sexto 3, para un 33%. Eso es lo que ellos, ¿verdad? Tendrían que cambiar. Mucha gente está echándole la culpa al dirigente Darvin Hand, porque inició con D'Angelo Russell, no le gusta D'Angelo Russell como juega, pero el dirigente se lo ajuste, es el dirigente, toma las decisiones, observará, ¿verdad? El film, utiliza a Jared Vanderbilt, no que simplemente lo están dejando que tire solo, como si fuera yo en la cancha, no lo respetan, no sé que tú vas a traer un jugador defensivo, pero que no hace nada ofensivamente. Trenic Schroeder juega bien, pero es un loquito. Yo, cuando, si yo fuera fanático de los Lakers, cuando él tiene el balón, yo como que, lo que quieran, loco, hace tiras la jugada defensiva, tratando de buscar faltas que no están, deja a los jugadores solos, pasó en una con Jokic, Jokic estaba subiendo, ¿verdad? A la pongo para la línea 3, lo rozó, Schroeder se tiró al piso, se la pasaron a Murray, que es esto, un triple clutch. Esas cosas no pueden suceder, han en un agarro a Jokic completamente falte, diciendo que no fue falta. O sea, no, no, no me gusta Dennis Schroeder a mí, nunca me ha gustado como jugador. Jamal Murray inició el partido increíble, 17 puntos en el primer parcial, de 18 en intentos de campo, qué mejor que eso, es imposible, es imposible, ni Coben y Jordán, estaba a nivel Coben y Jordán a ese nivel, estaba jugando. En los últimos partidos, en los últimos dos partidos, estaba increíble, ese cuarto parcial del otro día, 23 puntos, y entonces, en el primer cuadro de hoy, empieza con 17, 40 puntos en dos parciales, ¿sabes? Eso es, es un nivel legendario. Y lo hizo y lo necesitaban los Nuggets porque no estaban jugando bien en la primera mitad. Para mí, cuando, el único problema que tiene Denver, para mí, en toda esta post-temporada lo que he visto, ya sea frente a Minnesota, sea frente a los Suns, y ahora frente a los Lakers, cuando sale a Jokic se ven sumamente perdidos. Jokic es el centro, pero es como un point forward, pero es centro. Él es el que reparte el partido, el que reparte el juego para todos sus compañeros. Cuando él sale, los jugadores se quedan estáticos, como no saben qué hacer, no saben si cortar, no saben si para ser el NG3, no saben si hacer una cortina, y se ven estáticos, se ven perdidos. Cuando sale Jokic, no me gusta cómo juegan. Obviamente también pasa con otros grandes jugadores, como cuando sale Lebron, aquellos equipos de Cleveland o Miami, se oyen perdidos. Pero Denver, obviamente ya están en un paso de la final, pero tienen que mejorar eso. En algún momento le puede pasar factura. Yo observo el partido, y veo cómo Rui Hashimura le causa problemas a los Nuggets. Si ofensivamente, ya que tiene un excelente juego a media distancia, se postea bien, mi 16-8 sumamente fuerte. Y defensivamente, cuando Jokic es defendido por Rui Hashimura, y Davis está ayudando en la pintura, a Jokic es cuando más difícil se le hace. Cuando está uno contra uno contra Davis, o uno contra uno contra Rui, Jokic es imparable. Pero cuando está defendiendo, no sé si usted es mentir, no lo que está diciendo. Cuando Rui lo defiende, y tienes a Davis, sea en la línea entrecortada, sea fuera de la pintura, o sea en la pintura, mirando para doblar, o cuando haga el movimiento de Jokic defenderlo, ahí es cuando mejor ellos lo defienden, cuando más éxito tienen. Y estaban teniendo éxito en este partido. Jokic solamente tenía 9 puntos en 3 parciales. Estaba en problemas de falta, porque él sí tiene que defender al otro lado a Davis. Porque los Nuggets no tienen quien defienda a Davis, sino a Jokic. Y Jokic no es un gran defensor, pero es el único jugador que tienen. No quieren utilizar a Thomas Bryant, ni quieren entrar a D'Andre Jordan. Entonces le pones a Michael Porter Jr., que no defiende nada, o a Aaron Gordon. Y Aaron Gordon defiende mejor a jugadores del perímetro. Pero no entiendo por qué no lo utilizan más. Yo, si yo fuera el dirigente, yo acá, dando mi opinión, obviamente no lo soy. Soy un fanático como ustedes. Yo iniciaría con Ruiz Achimura. Yo, Gaby, iniciaría con Ruiz Achimura, y le daría muchos minutos de juego. Para que tengan una idea de lo mal que estaba jugando Jokic en la primera mitad, él no había anotado puntos en los primeros 16 minutos del partido. Sus primeros puntos fueron quedando menos de 8 minutos en el segundo parcial. No quiere decir que estaban haciendo un buen trabajo. Bruce Brown es el excelente jugador de rol. Él, lo que tú puedes solicitarle a un jugador de rol. Cae súper bien en este equipo. Caía bien en los Nets con Durant y Kairi y Harding, y cae súper bien aquí. Yo haría lo que fuera por tener a mis Celtics, de verdad que sí. Anthony Davis, no podemos decir nada negativo de él, como les mencioné. Como esos certeros, atacando el canasto, 18 intentos. Ese está 11, 61%, 28 puntos, 18 rebotes, alterando tiros. No puede despeller nada más. Ahora, si yo fuera fanático de los Lakers, quisiera que en vez de 18 tirara a 30 tiros. Porque si se está 60% de ellos, dime tú cuántos puntos va a encertar. Pero, ¿qué se puede hacer? No sé por qué LeBron James sigue intentando triple. De verdad que no sé. Tengo una teoría y es que cuando usted juega a baloncesto y usted está cansado, si tú intentas un triple, es más fácil. Porque obviamente no recibes cantazos, no recibes, nadie te choca. Es más fácil también, si fallas o al encertar, regresar a defender. Que si atacas, te van a dar, vas a chocar, vas a ir al tiro libre. Y si fallas, tienes que esprintear hasta el otro lado de la cancha. Esa es mi teoría. No sé si es la edad, no sé si son las lesiones, no sé si es el tobillo. Se ha visto varias veces cayéndose en esta serie. No sé qué es la... Veremos a ver qué sucede cuando culmina la temporada para ellos. En medio tiempo estaba 58-55, Denver ganando por tres puntos. Como les mencioné, llamar Mariano 2-30, de 20-13. Jokic solamente tenía cinco puntitos en la primera mitad. De ocho intentos, solamente había sextado dos. Eso está... Petey, en eso no está muy bueno. Anthony Davis y Austin Reeves, cada uno tenía 15. Como les mencioné, Jokic rápido que empezó el tercer parcial, dio su cuarta falta... Perdóname, dio su cuarta falta personal y solamente tenía nueve puntos. Acabándose el tercer parcial, LeBron James no había sextado triples en esta final de la conferencia. Increíble, ¿verdad? En casi tres partidos completos. En sexto, dos corridos. Muy bueno. La fanática se encendió. Pero, ¿qué sucede? LeBron es sexta parte de triples y se cree que Steph Curry empieza a tirar triples. Y ese fue su downfall. Eso fue lo que los clavó. Están tirando tanto triples. En vez de atacar, nadie ataca como era el NBA. Todavía. Gianni, si acaso. Nadie va a que me viene a la mente porque Kevin duran en mid-range, media distancia. Así que yo no entiendo por qué él no baja la cabeza y ataca. Nadie lo puede defender. Y los Nuggets no tienen un bloqueador ahí abajo. Y no está Gianni, no está Davis. Bueno, no entiendo. Este... Este partido estaba sumamente cerrado, mi gente. Estando pocos minutos. Se puede ir para cualquier lado como los primeros dos partidos también. En el primer partido, Denver tiene una ventaja de 20 y pico. Los Lakers se pegaron, hicieron un rally brutal. En el segundo estaba muy parejo. Y hoy también. Lo que pasa. Los Lakers están ganando por uno. Quedando 5 o 6 minutos. Denver hace un rally de 13 a 0. Se van adelante por más de 10. Y mantuvieron la ventaja. Como les mencioné. Estaba por 7. Jokic sube a buscar la bola de la línea 3. No se la dan. No choca. Rosa Schuder se tira. ¿Quién está defendiendo a Mary? Mary se queda solo. Triple. Te vas por 10. Y se acabó. No hay break. Si esa jugada no hubiera sucedido. Y fallaban. Y con el rebote. La historia podría ser diferente. No entiendo por qué Darbynham no pidió tiempo en ese momento. Un rally de 3 a 0. Como estaba en un rally de 7 a 0. Yo pido tiempo. Eso son los tiempos. ¿Qué tú vas a hacer con los tiempos cuando te vas a dar para tu casa? Nada. Los pierdes. Nosotros están para el otro juego. No pidió tiempo. En los otros tres partidos. Jokic no había aceptado intentos al canasto en el cuarto parcial. Hoy sí. Estos 15 puntos. Vimos como en la primera mitad. Jamal Mary los cargó del perímetro. Enceptando triple. Penetrando. Atacando. Meda distancia. Tiros libres. Layups. Jokic estaba jugando mal. Problemas de falta. Falló hasta Wira Zorro. La segunda mitad. Jamal Mary en un momento dado falló. Ocho intentos al canasto consecutivo. Dijeron. Vamos a postear a Jokic. Lo postearon. Bruce Brown en sexto triple. Jeff Green en sexto triple. Michael Porter Jr. en sexto triple. Y Jokic. Demostró su grandeza hoy en el cuarto parcial. Demostró por qué fue dos veces MVP de la NBA consecutiva. Se ganó el dinero. Y por eso tienen ventaja de 3 a 0. Tengo muchos fanáticos. Muchos amigos a que se acabó. En la NBA. Nunca ha sucedido en la post temporada. Que un equipo venga de atrás. De 3 a 0. De 3 a 0. Disculpen. Nunca. 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 En toda la historia de la post temporada. Va a tener que ocurrir alguna vez. En los 90. Ningún equipo todavía de octavo. Le había ganado el primero. Y ya ha sucedido varias veces. Pasó cuando. Denver Nuggets le ganaron a Sierra. El Super Sonics de Gary Payton. Baron Davis y lo que en el State Warriors. Le ganaron a Dallas. San Antonio perdió. Están entrando primero. Philadelphia le ganó a Chicago. Cuando Derrick Rose se lesionó. Este año vimos como Miami se ganó a los Bucks. Ha sucedido. En el torneo de la NCAA. Nunca había sucedido. Con un equipo entrando número 16. Le ganaron número 1. Pasó hace varios años atrás. Con el Boricua KJ y Maura. Le ganaron a la Universidad de Virginia. Nunca había sucedido. Con un equipo de 3-0 abajo. En el Major League Baseball. Ganar. Una serie de post temporada. Sucedió en el 2004. Boston Reds perdieron 3-0. Le ganaron a los New York Yankees. Y nada solo no le ganaron. Le ganaron en la final. ¿Verdad? De la Liga Americana. Y ganaron la serie mundial. ¿Qué les quiero decir? No les estoy diciendo que los Lakers. Van a ganar de 3-0 abajo. Pero en algún momento en mi vida lo veré. Otro dato. Ningún Super Bowl sabía de tiempo extra. Lo mismo. Ningún equipo había ganado el Super Bowl en su parque. Lo hizo Tom Brady con Tampa Bay. Lo hizo después los Ángeles Rams. Con Matthew Stafford. 28 a 3 Tom Brady abajo frente a Atlanta. Ganaron el Super Bowl. Hemos visto muchas cosas. Tiempo extra. El Super Bowl. Como mencioné. Philadelphia contra New England. Philadelphia le ganan tiempo extra. Muchos eventos deportivos. Que nunca pensábamos que iban a suceder. Sucedieron. Ha sucedido. Muchos comeback. Muchos rally. Muchos upset. Así que tiene que haber una primera vez. No estoy diciendo que será ahora. Pero lo que le quiero decir al fanático de los Lakers. Mantenga su frente en alto. Tuvieron una excelente temporada. Denver no ha sido el mejor equipo en la conferencia de los estes todo el año. Tienen chances. No pierdan la esperanza. En algún momento va a suceder. Tienen que ir juego a juego. Uno nunca sabe. Una lesión. Pero nada mi gente. Denver 3 a 0 adelante. Esperemos que sucede. Lo último que les voy a decir. Mi arreglo personal. Siempre es brindado por Barbería Bañor. Pero en el ha sido Puerto Rico. Ahí está el número en pantalla. Usted le puede escribir via WhatsApp. Comienza a trabajar a las 9 de Marta de Asahogu. Un saludito a todos los muchachos. Y nada mi gente. Gracias a todos los que ven el video. Comenten por ahí sus predicciones. Qué sucederá. Y mañana veremos qué pasa en el partido entre Celtics y Miami. Buenas noches mi gente.